Mi cama no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes en mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado río no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos aceptan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Oh, ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Aquí no es nada fácil cuando te derrotan Y no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No, no me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te sigo y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Edra Silva